Para entender la importancia de la respiración normal y la deglución, debemos aprender acerca del funcionamiento de la epiglotis. En una vía aérea normal, la inhalación y la exhalación, se realiza a través de la boca y nariz. El fujo de aire de retorno, ocurre en sentido inverso influyendo en el gusto y olfato, y por supuesto en el habla al atravesar las cuerdas vocales. En una deglución normal, la laringe se eleva y la epiglotis baja, comportándose como una válvula mecánica. Esta acción permite que la epiglotis obture la tráquea, protegiendo la vía aérea y desviando los fluidos o líquidos hacia el esófago. En una deglución normal la epiglotis cierra la laringe y la respiración se detiene temporalmente incrementando la presión en la laringe por breve tiempo. Una vez que se ha deglutido se reinicia la respiración, permitiendo así mantener aisladas ambas vías, pudiendo deglutir y respirar con normalidad.